Se hizo tardísimo, cabrón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tenemos que ir a ver cómo va el traslado de Venegas, Tim. Olvídate de Venegas. Tu objetivo es Casillas. Y que yo sepa, de momento no hay órdenes. Así que podemos quedarnos un rato más. No, de todas maneras tengo que ir a la comandancia. ¿Ten horrible fue esto? No, tanto. No fue horrible. Me encantó. Pero es así como quieres que sea todo esto. Juntos en el día, juntos en la noche, compartiendo una cama. Y yo obedeciéndote en todo, ¿no? No tienes por qué obedecer en todo. Lo de juntos por el día y juntos por la noche y compartiendo una cama. Yo no tengo ningún problema con eso. No. 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 Gracias por ver el video.